¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Condado del Dragón First Pick Va a ser la primera partida después del último parche Así que si puedo voy a jugar a Mephisto, ¿no? Va a ser Así que voy a intentar jugar a Tirande, el equipo enemigo ha baneado a Azmodan En nuestro caso, pues hemos baneado a Mephisto Mephisto va a ser un permaban prácticamente Va a ser muy difícil que pueda subir una partida, jugar una partida con Mephisto en no clasificatoria Si veo que es casi imposible, pues jugaré rápida con él, ¿qué vamos a hacer? Irel es el segundo van del equipo enemigo Nos toca banear por segunda vez Vemos ahí Pre-Picks, Artanis, Turgin, Fenix, mucho autoataque Espero que el equipo enemigo no se lo huela, no coincida o no se adapte a ello Genji ha sido nuestro segundo van Y el primer pick del equipo enemigo es Valida, curioso pick Ojito con las Valida, porque no es un personaje que se juega mucho Y cuando se juega suelen ser personas que la tienen por mano Tirande es el support de nuestro equipo Tirande con el reward, la verdad es que cura mucho más Ya lo vimos cuando la probamos en el PTR Así que espero que la gente sea consciente y no pique en otro support Por favor, yo os curo, no pasa nada Artanis, nuestro segundo pick, ya tenemos solo y support Nos faltaría tanque y dos DPS Es que Fenix, Tulgin, bueno Mientras no pillen nada anti autoataques, todo irá bien Dos picks por parte del equipo enemigo Muradin, tanque, perfecto Eso ya nos quita al menos Gran parte de las posibilidades de que pillen un Arthas Una Johanna O algo así Esperemos al support porque Lili también puede doler Kasia puede doler Varian Muradin Ahora sí que sí, no van a tener nada Ningún tanque especialmente bueno De los mejores contra autoataques Eso es una gran noticia Sin embargo todavía tienen la posibilidad de llevar a Kasia y a Lili Pero solo verán el pick de Tulgin y Artanis Bueno, esperemos que nos adapten Baneamos a Alextrasa Al parecer Gente comparte mi opinión sobre que Alextrasa Es un support que está muy fuerte En este momento cura muchísimo Alextrasa Siempre ha curado mucho Pero a medida que pasa el tiempo Nos vamos dando cuenta de cuánto es ese mucho Tercer ban Por parte del equipo enemigo Ya es el último Está baneando Valida Y nos quita a Gul'dan En previsión de que Supongo Diversifiquemos nuestro daño Y es un buen ban En cuanto a limpieza de líneas y potencia del personaje Arzas Nuestro tanque Perfecto Así, bueno Ya que tenemos mucho autoataque Pues compensamos Y además viene bien para Valida La sacada invisible Para que no se escape Valida, Varian sobre todo Zulgin Nuestro primer DPS puro Nos queda uno Dos picks para el equipo enemigo Y así completar su configuración Veremos el support Porque es lo que me importa Al parecer nos llevan a Cassia Es una gran noticia también Hanzo Su segundo asesino Y les queda support Que es Ana Lo cual, bueno Dentro de lo malo Está bien Porque Ana también puede cegar Pero no es Lili Fenix Para completar Nuestra configuración Por la luz de lune Ya estamos dentro Tirande A ver que tal Lo puedo hacer con ella Curando Después de este reward Que la ha cambiado bastante En cuanto a su rol Flechas de luz lunar Va a ser mi primer talento Probablemente para reducir La reutilización Con los autoataques De la luz de lune De la Q Más que nada Podría Pillarlo de quitar Aturdimientos Pero Supongo que ese Varian No va a ir tanque Porque tienen a Muradin Es una apuesta Un poco arriesgada Porque si va tanque No puedo quitar El taunt Y estaría bien Hemos visto Los primeros talentos Como siempre Y lo que es normal Hanzo AW En estos días Un búho Para ver al equipo enemigo Para eso sirven ahora Los búhos Mucho daño tampoco hacen Y a colocarnos Para empezar a A ejercer Nuestro Nuestras curaciones Siempre que pueda Meteré stuns Y meteré la marca Aunque bueno Podría haberse metido Ahí a Muradin Pero es que es un Muradin Siempre tiene salto Para escapar A no ser que le cuadre La W arzas De momento Bien El equipo espabilado Ellos reciben daño Nosotros no Limpiamos Y al parecer Estoy en un equipo Que sabe lo que hace Limpia rota Como debe ser Así que A limpiar Hay que mantener Aquí a la gente Al máximo A poder ser Al que es un Zulgin Y se aprovecha De no tener toda la vida Limpiamos Y de nuevo Rotación al centro Ellos no lo están haciendo Lo cual nos Abre la posibilidad De poder cazar a alguien En algún momento El hecho de rotar 4 Nos da superioridad Allá donde vayamos Limpieza de líneas De nuevo Hacia el bot Y además estamos sacando Como veis Algo de experiencia Tienen aquí a Varian Hanzo estaba cerca A ver si lo puedo stunear Bueno Lo stuneo Pero está muy cerca De la puerta Se activan santuarios 15 segundos Para que salgan Los altares Los santuarios Y de nuevo Rotación al centro Limpiamos Y llegaremos A la rotación Justo Rotando abajo Para el altar O eso Creo Así es Dos segundos Cuidado con el martillo Todo bien Nos sacan el easy Por abajo Por eso estaban Tan desaparecidos Aún así Un buen stune ahí En Varian Un buen root Y Varian se muere Tenemos un cc aceptable Si lo usamos Adecuadamente Entre Varian Y yo sobre todo Vamos a limpiar Este campamento Mientras Arza está rotando Al centro Teníamos todas las balizas Pero Valida Que al parecer Está haciendo las veces De solo Lo cual es curioso Ha conseguido capturar La de arriba La recupera Artanis Ojito Que este Zulgin Está haciendo mucho daño Voy a pegar para Volver a curarle Le levanto En cuanto pueda Fallar el stun No le levanto Porque se va Aún así Hay que defender Un poco esto Bueno Dejemos a Hans Yo soy el support Talento de nivel 4 El aura de Daño de ataque Me da daño de ataque A mi Y aumenta Como veis La he usado He dado daño De ataque a todos Los que estaban cerca He de levantar a esta gente Zulgin está poca vida Arzas Arzas está bien Vamos a levantar Un poquito a cada Y listo A ver si Artanis Puede capturar De hecho está en un proceso Pero también nos falta abajo Ahí he metido la marca Y me he precipitado Porque era difícil Cuidado con este Variant Que va Arns Pero se ha pasado de listo De aquí ya no va a salir Cuidado que no se nos muera Zulgin Le estoy curando Un stun para que No le llegue más daño Por parte de Muradin Y Muradin seguramente escapará Solo va a tener curaciones Voy a meter De momento en Arzas Más que nada Porque así Zulgin pegaba más No se ha podido escapar Muradin Doble kill Ya sacamos un nivel de experiencia Y este Dragon Set Debería ser nuestro No se donde está Valira Donde debe andar Valira Parece que no está cerca Vale Primer Dragon para nosotros Zulgin aguantaba ahí abajo Un poquito A ver que podemos hacer Con este primer Dragon Como mínimo Nos debería dar De hecho ya se caen Para tirar Los doctores La puerta Abajo Sacan el kill De Hanzo Muy bien Zulgin La verdad Que con la última vez Que lo hemos visto Tenía poca vida Nivel 7 Talento Este fuerte Debería caer también Por desgracia Se nos muere Artanis Voy a elegir Marca de alivio Para que los enemigos Marcados Curen A los atacantes Cuando Mis aliados Peguen a alguien Marcado Se curarán Y de paso Así tengo Robo de vida Con mis autoataques Me viene Valira No se por qué Fenix Ayúdame Por favor No se si voy a poder Escapar Fenix Escaquea Eso significa Estoy muerto Fenix por dios Podrías haber metido El teleport Cerca de mi Y haber metido Una ralentización Quizás nos hubiésemos Salvat los dos El dragón Mientras tanto Ha seguido Haciendo su trabajo Ha sacado un poco más Y ha tocado El fuerte de abajo Desgraciadamente Sale mal posicionado Este Arzas Y probablemente muera De hecho está Casi muerto Se cura Está envenenado Se va a morir Arzas Desgraciadamente Porque no estoy ahí Y termina la misión Hanzo Eso también es una mala Noticia Han recuperado Algo aquí De hecho Matan también A Fenix No te mueras Zulgin por favor Han recuperado Muchísima experiencia En esta En esta cadena De muertes Ahora si No estamos mal Artanis anda Haciéndose El hard Quizás No sé No me he fijado Espero que lleve A oponente aficionado Si no La verdad es que No sé si merece la pena Dando tiempo Aquí abajo Están trabajando En el hard No Pero si He ido a meter presión Pero en realidad Son cuatro Somos dos Y si salgo con vida Vale salgo con vida Cuidado Que está recibido Bastante daño El Varian Pero no lo podemos seguir Voy a curar un poco A Zulgin Que no tiene maná Pero tampoco Tenía mucha vida Artanis se muere Otra vez contra Valira Parece que esta Valira Es bastante espabilada Carga Varian A Zulgin No te mueras Zulgin Tengo curaciones Le subo Pero ahora estoy en peligro Yo me he descuido a mi mismo Y me como los rebotes Vaya daño De Varian Ha sido un uno por uno Al menos Se escapan dos De mis aliados Muy tocados Y este Fénix Está haciendo ahí Un overstand Por suerte También consigue escaparse Sigue uno por uno Y ellos Han sacado el hard Y nos tiran a la torre Han salido beneficiados Sin embargo Seguimos ganando Aunque sea ligeramente En experiencia Esta Valira Lleva mucho daño Está pegándole una paliza Artanis Interesante Bastante interesante Estamos más cerca Nosotros del nivel 10 Tiro un búho Para ver si están Haciéndose su easy Y así es Ana está sola Allá abajo O parecía estar sola Deberían haber aprovechado No sé que hacía Ana sola Pero se escapa De camino Hacia mis aliados Estamos a puntito De nivel 10 Cuidado Zuldín Que tiene poca vida No pilla Arza Samuradín Que consigue escaparse Y retroceder hasta la torre La visita de Varian Además acaba con Artanis arriba Así que aquí Hay que aprovechar La superioridad numérica Como sea Talento de nivel 10 Al fin Ya tenemos Ultis Mientras Fénix Va a capturar el santuario Va a ser acecho De las sombras Ya que aparte La invisibilidad Que está bastante bien Y seguramente le sacaremos Alguna utilidad Cura Una guillotina Que no tiene mucho efecto Le he metido la marca Muradín Que está recibiendo daño Llega Valira Ojito Está todo el equipo enemigo Aquí podemos tirar El fuerte Y perderemos a Artanis Probablemente No puedo salvarle Estás muy lejos Artanis Tengo un stun Para ti He tirado demasiado lejos Estuvimos el stun De Muradín Hemos perdido a Artanis A cambio de una De un fuerte Uy dios mío Zuldín Te he cuidado con usar eso Madre mía Ahora nos toca aguantar Un poquito Y que no consiga Del dragón A poder ser Mientras resucita a Artanis Digo Arzas Espero que Artanis Pueda meter presión arriba Llega Varian Así que ya está Espabilado ese Varian Bueno se ha quedado arriba Mientras venía Valira No sé por qué se ha ido Todo el mundo Han ido a hacer el easy Pero me han dejado solísimo Y yo soy bastante malo Defendiendo Estoy haciendo todo lo que puedo Cuanto pueda te curaré Tengo la activa también Del daño Se muere Artanis De nuevo Uff Este Fenix La habían pillado bien Tiene que tener cuidado además Porque el equipo enemigo Lleva a un Varian Y le quita el escudo Es decir Es un Hard Counter Activo el daño Este Muradin Con marca incluso Consigue saltar Es que Muradin Está siempre delante Y Si me acerco más Voy a morir Es lo malo De De Tirande No puedo ponerle la marca aquí Me gustaría cada vez A ver si puedo salvar A Sturgeon No puedo salvarle Un buen ulti de Hanzo Yo también estoy en Apur He tirado ulti Pero más cerca de invisibilidad Un gran root Junto con el Stun Y el ulti de Fenix No hace daño suficiente Están los Cinco Aquí abajo A ver si Artanis Al menos pilla arriba Ya tenemos todos Por cierto Talento de nivel 10 No nos hemos dado cuenta Desde hace un rato Pero por si acaso Ellos nos ganan En experiencia Ahora si Bueno no Este tiene salto otra vez No podemos matarlo Le he metido la marca igualmente Tiene poco gold down la marca Es mejor usarla mal Que no usarla A ver si entre nosotros Tres Parece que solo están dos Podemos meter presión aquí Ganar el Santuario Si Ana está detrás Es un tres contra tres Me como el Slip Artanis está manteniendo arriba Llega a Varian Ojito le quita todo el escudo Como revienta a Varian A A Fenix Es muy bestia Nos quedamos solo Artas y yo A ver si lo puedo salvar Tengo poquito maná Artas Ten cuidado Pero ese Muradien Está recibiendo mucho daño De hecho casi lo mato Artanis está luchando por el de arriba Azulín está cubriendo el medio Y aquí sí que Quizá ya después del pozo Ahora que tengo maná Y con la marca A pesar de que tengas una maná Ahí detrás No te mataremos Pero te sacamos de Del Santuario Cuidado Arzas Que yo no lo he seguido Estoy capturando Se muere Artanis de nuevo Contra Valira Esa Valira Le tiene Le tiene la medida tomada Yo ya no lucharía Mucho más con ella La verdad Esperaría El refuerzo Aguantaría la línea Y esperaría el refuerzo Eso haría yo Si fuese Artanis Y hubiese muerto tanto Vamos De rotación al centro Al parecer Después del combate Valira se queda muy tocada Tirado back Así que Tenemos los dos Santuarios Y la posibilidad De pillar el dragón Interrumpe a Fenix La primera vez Pero no llega De interrumpir La segunda Y el segundo dragón Es para nosotros Una guillotina Que hace un daño aceptable Podemos meter algo de presión Tiro ulti para curar De paso Creo que da No da velocidad de movimiento ¿Verdad? Me echaba que sí Pero no da Así que lo he despreciado un poco Aunque bueno Sigue para curar Talento de nivel 13 Va a ser marca de la forestal Para potenciar los ataques Básicos consecutivos Eso está bien Ya que Bueno Tampoco hay ningún talento Ahí Está bien Me gusta ese talento Te da potencia Siempre y cuando mantengas El objetivo Ojito que nos abre Valira Tira bomba de humo No quiero que se me muera Zulgin Pero se me acaba muriendo Lo malo de Tirande Es que Cura Bastante números Pero Y tiene burst Pero como tiene un segundo Entre cargas Es difícil Salvar a alguien A no ser que pilles el talento De curar más con la segunda carga Tendrás más boost Pero oye Ha sido un uno por uno De todas formas Varian ha muerto También Zulgin Se acaba el dragón Hemos conseguido tirar La parte delantera Del fuerte del centro No sé como nada O ese buba a Valira La verdad Yo le he visto pasar por encima Por suerte no nos enganchan Y aquí es full retirada Aunque está Valira Ha cargado Se mete en medio Recibe marca Nada Pero no podemos seguir Otro martillo esquivado Por suerte Y Estoy sin mana Ahí está el pozo Activo Artanis ya está en línea Deberíamos intentar hacer Algún campamento Quizá Sí Es una buena idea No tenemos nada más que hacer No teníamos a Arthas Que se había muerto Sacamos el Easy Ellos están en el suyo Imagino Sí Lo sacan Y Arthas va a ayudar A Artanis en el Jara Así que toca Jugar un poco defensivo Mientras esperamos A nuestro Frontlane Voy a intentar Vaitear un poco aquí A Muradin A ver si cuela No cuela De momento Sigue estando Zulgin Esperando en el seto Fenix me ayuda A limpiar A ver si puedo baitearlo Cuidado que viene Valira Tiro ulti Para que no nos abra A ver si no nos Mierda Me ha sacado el Steel Me abra Valira Pero se meten en un problema Si puedo stunear Tío No tengo un cooldown Pero me puedo curar Se acaba muriendo Muradin Ha sido un 2 contra 4 Al final Parecía que ellos Nos habían cazado Pero no Y Valira Está por aquí Deberíamos pillarla Desgraciadamente Creo que solo vamos Arthas y yo Nos estamos metiendo En un apuro Vamos a morir aquí De hecho me he comido Un dardo Me va a abrir Valira Estoy muerto No sé por qué No va a venir con nosotros Zulgin Que hace por la derecha Y Fenix Ha ido solo Porque quería hacer el hard Nadie ha ido con él Y ahora si no ha venido Bueno Me he muerto Esta persecución Debería haber salido bien La verdad Y estábamos en el centro del mapa Y teníamos superioridad numérica Pero no nos hemos entendido Y al final lo he pagado yo Talento de nivel 16 Los ataques Con si como digo Si inflige más daño Pues el talento de nivel 13 Que he elegido De los ataques básicos ¿Cuál ha sido? ¿Le quitar daño? De todas formas La build la tendréis Al final del vídeo No os preocupéis Ahora estoy dudando En el talento de nivel 13 Pensaba que era este Pero claro Este es de tier 16 Después lo miraré No hay problema En cualquier caso Volvemos a estar vivos Se activan Los santuarios Tenemos el de abajo Y el de arriba Está Artanis solo Está todo el equipo Yendo a apoyarle A ver si llego En 5 segundos tengo ulti Por si lo necesitan Es todo lo que voy a poder hacer Para ayudarles Me parece En el inicio del teamfight Está recibiendo mucho daño A Artas Valida en bomba de humo Acaba muriendo Ana Muere Hunter Estamos en superioridad Ya tira el ulti Se está curando un poco Al final Un 4 por nada A pesar de que he llegado tarde He curado un poco al final Y ya está He hecho lo que he podido Al empezar a luchar Antes de que llegase No podía hacer más Dragón Debería ser para nosotros Solo está vivo Variant Y a no ser que aparezca Por abajo En breve No parece Ya está casteando A Artanis El tercer dragón También es para nosotros Y mientras mantengamos Los objetivos Esta partida debería ser Nuestra Debería Vamos a ver Vamos a ver si puedo Reducir el cooldown Para curar A ese full gym Que tiene la mitad De la vida Ya está Es más o menos Full Y con este dragón Esta fortaleza Debería caer Sin ningún problema Empiezan a resucitar Y hay 3 vivos El dragón Se quita en medio Variant Ya está todo El equipo enemigo Vivo Pero Esta fortaleza Está muy tocada Y la acabamos Destruyendo Tengo la manía De cuando veo Bajar la vida Tanto Curar Y le fastidio un poco Ahí el burst Ojito Que viene valida La han sacado de stealth Aún así Tira bomba de humo Hay que retroceder un poco Tenemos el dragón delante Aquí tampoco Estamos rascando mucho Empieza a hacer focus A azul jean A ver si lo puedo salvar Doble curación La patada del dragón Ha ayudado A ver si acabamos Con muradín No Muradín se salva Vuelve a abrirle A azul jean Le voy a meter la invisibilidad Le salvo Le meto el invisible Creo que se salva Con el veneno Ahora vuelvo a tener curaciones Y de milagro He conseguido salvar A este azul jean ¿Veis como el ulti es útil? Si escapa La gente cuando tiene poca vida Le tiras el ulti Y se vuelve invisible Está muy guay Ahora si lo han sacado De invisibilidad con el veneno Pero oye Ese segundito Yo creo que le ha salvado la vida Segunda fortaleza Con este dragón Y deberíamos terminar aquí La partida Ya que hemos matado a tres Y estamos los cinco vivos Sin embargo el dragón Se ha ido a pegar a las torres Por algún motivo Que desconozco Se mueve para sacar experiencia Aún no tenemos nivel 20 Ahora si parece que la gente Está trabajando Ojito con la vida De azul jean Salta valida Este fénix casi Se me muere también Hay que retroceder un poco He de levantar a mi equipo Como sea Vamos a meterle una curación A fénix y una A azul jean Ahora estamos más o menos bien Tengo el stun Viene valida por detrás Por suerte la sacan de invisible Le cae el aser A pesar de la bomba de humo Se muere Ojito fénix No te me mueras Tira Teleport Lo puedo curar un poco ahora También azul jean Le salta a varian Stuneo a varian Se salva de milagro de nuevo Este azul jean Debe estar flipando Porque se salva cada vez In extremis Teniendo en cuenta Que no juega con tasdingo Es la verdad Una sorpresa Y GG Bueno una partida Bastante entretenida El talento de nivel 20 Hubiese sido la velocidad de ataque Para los autoataques Lo cual aparte de daño Con esta build Reduce más el cooldown Y en tirande reduce mucho más El cooldown de las curaciones Y al final acaba Surtiendo efecto El late game de tirande De support está bastante bien Tiene esa curación muy a menudo Si puedes estar pegando Es decente Hemos visto que sirve De solo support Ha sido una partida Estresante Y me he vuelto un par de veces Haciendo el tonto Pero ha salido bien El talento de nivel 13 Ahí no he visto que era Ah vale El de la marca El de reducir El tipo de la marca elegido Aquí lo tenéis En cualquier caso Mi build Ya os he dicho El talento de nivel 20 Y la del resto De contendientes Componentes de la partida Espero que os haya gustado Si es así Dale like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Mis redes sociales Las tenéis en la cabeza Y en el canal Me podéis dejar aquí abajo Comentarios Sobre todo Que opináis De la nueva tirande Yo creo que cura bastante bien De hecho El doble o más Que antes También en la descripción Os dejo Un email Para que me enviéis Los vídeos Si queréis Para WTF Moments Y un enlace Por si queréis Convertiros en miembros Del canal Y apoyarme más directamente Que tengáis un buen día Tarde noche Nos vemos En el Nexo Chao Chao